No hay paritarias abiertas y la inflación siempre corre tres cuadras adelante de lo que el sueldo marca. Entonces, todas las familias, obviamente, aquellas que tienen la suerte de hoy tener un trabajo que no todas lo tienen, empiezan por achicar sus gastos de consumo, empezar por, bueno, comprar menos cosas que quizás, es decir, no son de primera necesidad, pero que sí les gratificaba tenerlas y poder comprarlas si antes lo hacían, ahora ya no. Lo vemos también en el sector de los restaurantes, por ejemplo, en Trelew se ve muchísimo, que ya algunos no abren al mediodía porque no les es conveniente ni siquiera prender la luz. Y vemos a la noche, puede ser un viernes o un sábado, que haya algunas personas consumiendo, el resto de los días prácticamente nada, y esto es negocios que van rumbo al cierre y trabajadores que quedan sin empleo. Lamentablemente, cada vez tenemos más gente sin empleo o sin empleo genuino, tratando de hacer lo que puede y como puede. Muchísima gente que está quedando sin trabajo en el comercio, que como siempre digo, no se nota porque es agoteo. Es decir, un día uno, otro día tres, otro día dos en los supermercados, en algunos están ofreciendo el retiro voluntario de personas que ya tienen muchos años dentro del supermercado. Y bueno, esto lo vemos día a día y es producto de la falta de consumo. Hay un 40% menos de consumo, o sea, si hay menos consumo, el comercio no vende, el comercio no necesita tantos empleados y en algún momento el comercio cierra. Es una cadena, o sea, cuando no hay consumo, toda la cadena se detiene.